No hay melodía más enigmática y más mestiza que la petenera. La petenera es esa música del niño turco que todavía cantan nuestros sefardíes en ladino. La petenera es la melodía morisca del paño moruno que pierde su valor cuando se mancha. La petenera es esa melodía castellana y negra del romance de la monja que cantaba el negro del puerto. La petenera es esa melodía mexicana, americana, del son huasteca o del punto de la habana. Pero ¿de dónde proviene su enigmático y atávico nombre? A mí no me cabe la menor duda que si es tan mestiza y tan ancestral es porque su nombre bebe también de una fuente antigua. A mi juicio de la tradición que cuenta que antes de que existiera la eternidad Dios concedió la posibilidad de nombrar a las cosas, a los árboles, a las montañas, a los ríos y todos despreciaron esa facultad porque temían las consecuencias de asumirla. Entonces Dios se le ofreció al único ser sumamente necio que aceptaría, el ser humano. A cambio, le permitió vivir en el paraíso, que en árabe se dice al-yana y que es la raíz oculta de Córdoba la llana, Córdoba el paraíso. Solo tenían una condición, no podían morder la manzana. Se nos concedió la libertad para no usarla y Adán y Eva al final acabaron usando la libertad como quien usa su instinto y fueron condenados de descender del paraíso al mundo terrenal. Y cuenta la tradición que cuando Adán tocó tierra sintió el dolor de la muerte, de la pérdida, de las enfermedades, de la sangre y miró hacia arriba para pedir perdón. Y Dios le arrojó una piedra blanca como la nieve y cuando cayó en las manos de Adán la piedra comenzó a ponerse negra porque contenía el mal que acababa de cometer y todos los males que cometería el ser humano hasta hoy. Esa piedra negra es la piedra negra, es la piedra negra y es la que trae el origen de los males y que cuentan que se encuentra en la cava, que es la piedra negra, la que peregrinan los musulmanes. Y por eso se dice que uno se va de peteneras porque uno se va a la piedra negra y en nuestras peteneras más antiguas se dice mal haya la petenera y la que la trajo a esta tierra porque en ella se encuentran los males de los seres humanos. Pero decía que también es una melodía judía. Hay muchas referencias judías en las peteneras. Pero quizás la más hermosa es ese midrash de la Torah que cuenta a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomí amante, a las cuatro me casí, me casí con un amor, alma, vida y corazón. Bueno, esa letra encaja como un guante con la petenera y encaja como un guante con lo que acabo de contar. Vuelve a narrarse el episodio de la creación de la maldición por morder la manzana, en este caso por la tradición judía. Fíjense que la petenera se ha castellanizado, se ha cristianizado y se canta a las dos me bauticé. ¿Qué? ¿Qué quiero decir? Que cantar en la petenera es revelar tu condición conversa. Y por eso trae mal fario, trae mal fará, mala alegría, mala suerte. Y por eso los gitanos no la quieren cantar, por eso los flamencos no la quieren cantar. De hecho, otras melodías que se parecen mucho como el paño moruno, vienen a contar la misma historia. ¿Cuántas veces no se habla del paño que se ensucia y por eso pierde su valor? Como quien mezcla la sangre pura y cristiana con la sangre de un morisco o de un marrano, es decir, de un converso. Ese paño moruno que cantaba se ha cantado siempre y que después recala, fíjense, en el romance del negro del puerto, es decir, el romance de la monja, que era uno de los destinos de nuestras moriscas para ocultar su condición, es decir, acabar en un monasterio recluida, en un convento, o marchar a hacer las Américas. Otra forma de limpiar la sangre, de ahí las peteneras mexicanas o, por ejemplo, el punto de La Habana. En definitiva, no importa la versión, al final vienen y vuelven a ser cantadas en la península, o por qué no, en Paterna de Rivera. Y de ahí que se entienda, que se diga o que se crea, que también uno de sus orígenes es de Paternera. Pero yo creo que ha quedado claro que su enigmático nombre es mucho más antiguo y que sobre todo es mucho más mestizo y que en la Paternera se condensa la historia, no solamente de nuestra religiosidad, también la historia de nuestra sangre y confirma que somos y siempre hemos sido un pueblo mestizo. Salud y aire.